Agradecidos por el pasado, comprometidos con el presente, caminamos hacia un futuro de esperanza. Campamento Juvenil Misionero, del 12 al 16 de julio, Ascensión de Guarayos. Pues muy contentos y con mucha esperanza terminamos este Cajumil Nacional 2022. Han participado más de 90 jóvenes de 9 jurisdicciones. Las demás jurisdicciones se han visto impedidas de venir, pero a nosotros nos ha acompañado el lema que tenemos detrás. No sé si se ve, pero es agradecidos por el pasado, comprometidos por el presente, caminamos hacia un futuro de esperanza. Y es este lema que hemos usado en los aniversarios de las obras misionales pontificias que nos ha acompañado este Cajumil. Y así estamos quedando, comprometidos con el presente, caminando hacia un futuro de esperanza. ¿Por qué? Porque estos jóvenes se han empapado de la realidad, de una realidad diferente al oriente, diferente a los valles. Y pues han visto la necesidad de comprometerse más en su ser misionero. Incluso están queriendo hacer planes de volver, ¿cuándo volvemos? Pero tampoco es de estar una semana, es de aquí compartir la vida con la gente. Es gente que tiene hambre de Dios, tiene hambre de su palabra. Y los misioneros tenemos que fortalecer nuestro compromiso misionero para estar con los que más necesitan. Nos vamos contentos, la evaluación ha salido satisfactoria. Hemos conseguido los objetivos que hemos venido a buscar, un reencuentro de tantos años. Hoy día Monseñor nos decía, ¿cuándo va a ser el siguiente? Pues lo vamos a planificar en la reunión de directores, con ellos vamos a ver los periodos, cada qué tiempo se tiene que hacer, se tiene que renovar un cajúmin nacional. Y luego, claro, hacer los cajúmines regionales. Entonces quedamos muy contentos, los jóvenes también. Y pues nos vamos con la esperanza de ser protagonistas en nuestras jurisdicciones de una iglesia misionera, de una iglesia en salida. Agradecidos por el pasado, comprometidos con el presente, caminamos hacia un futuro de esperanza. Campamento Juvenil Misionero, del 12 al 16 de julio, Ascensión de Guarayos.